de la marcha por los derechos de los animales y de la naturaleza. Alrededor de 15 entidades afines organizaron la actividad que solicitó al gobierno la creación de un plan para la esterilización de perros y gatos en las áreas marginales para evitar que se continúen procreando animales domésticos sin lugar. La dirigente del movimiento Paz Animal, Pilar Morales, explicó que es necesario concientizar a la población sobre los derechos que estos tienen como seres vivos para evitar el maltrato. Las personas recorrieron la avenida Reforma hasta llegar al monumento Montúfar para concluir en el obelisco. Al finalizar la actividad, los perros participaron en un concurso por el mejor disfraz que incluyera el mensaje de la campaña.